Bueno, si venís siguiendo el caso de Einstein, ya habrás visto los videos donde me refería a los documentos que iban a liberar y parece que finalmente los liberaron, no iba a haber habido ningún tipo de apelación, nada por el estilo y ya están en internet, acá te estoy mostrando un post en la red social Reddit donde aparecen todos los enlaces, todos los enlaces que te estoy mostrando son los enlaces de la red y de la misma red social que te llevan a la descarga de los documentos, este post dice brevemente en septiembre de 2015 Virginia Roberts Guffre demandó a Gislem Maxwell por difamación en un tribunal federal de Nueva York un total de 167 documentos del caso fueron lacrados y archivados y Mariamy Gerald ha dirigido un esfuerzo para acceder a estos documentos desde 2018 en los próximos días, bueno, habrá una segunda publicación, es decir, va a haber más documentos para liberar bueno, y acá te encontré además la propia red social Reddit para que no tengas que andar descargándote todo esto uno por uno si es que lo querés hacer acá tenés esta otra publicación donde hay un usuario que juntó todo en cuatro archivos lo compactó en un zip y lo subió, acá está el enlace para la descarga yo igualmente te lo voy a dejar en la descripción del video es un archivo que pesa 700 megas, yo ya me lo descargué y bueno, ahí vas a poder acceder a toda la información y veremos como esto continúa y si esto te interesa, ojalá que encuentres algún nombre interesante entre todos estos documentos muchas gracias por ver este video y por compartirlo shopping el counselors a que que todos todos Gracias.